¡Suscríbete al canal! Estoy en contra de la violencia, estoy en contra de los saqueos, estoy en contra de aquello que vaya contra la propiedad privada. A ese pueblo que quiere un cambio yo le hago un llamado a que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos firmes en este momento, que nos mantengamos optimistas de que a pesar de la dificultad que está pasando el pueblo venezolano, el país, la patria en este momento, que sí podemos tener una mejor Venezuela y hoy lo volvemos a reiterar. No puede durar Maduro seis años. Nosotros en los próximos días anunciaremos acciones. Acciones concretas, acciones que despierten la conciencia de un pueblo, acciones que demuestren dónde está la mayoría, acciones que demuestren que nosotros no vamos a retroceder en nuestra búsqueda, en nuestra conquista de una mejor Venezuela. No puede durar Maduro seis años.